Hola, vamos a hacer en este momento una falseta de entrada para el cante, por ejemplo, de cualquier estilo de levante, cartagenera, minera, taranta. Normalmente la minera la tocamos en otra tonalidad, pero también nos puede servir si es exigencia del cantado. Tened en cuenta que el taranto es un toque de mina, con lo cual tenemos que saber combinar bien todos los acordes que vayamos a utilizar, porque a veces podemos hacer algo muy bonito, pero que se sale de la esencia misma de lo que es el toque de levante. Os puedo explicar un poquito por encima que el toque de levante es un toque que normalmente es libre y que además la cadencia que lleva es una cadencia que utilizamos con este acorde, con el F sostenido aquí. Y que tiene como una especie de peculiaridad, que es que el uso de los silencios con pequeñas notas que son así como rápidas, le dan un poco de carácter. Ahora vais a ver algunos detalles de esto. Lo que voy a hacer es una entrada para lo que podría ser que entrara un cantador. Y vais a ver de qué manera cae la guitarra para que entre el cante. La guitarra para que se quede te9000 la guitarra para que escuelas en Rubέλ y el leurro es una oiga de los hot, y la guitarra para que se Stroja Gracias por ver el video Y ahí estamos dando ya paso al cánter